Hola compañeros, aquí Luis Márquez, periodista de televisión y sobre el Sevilla Fútbol Club este año. Decirlo primero que me gusta mucho Pablo Machín, un entrenador que ya en Girona demostró que puede hacer grandes cosas con un equipo, en este caso superior, como el Sevilla. Me gusta que juegue con carrileros, dejar un poquito de lado ese 4-4-2 de tanto toque y buscar un poco un fútbol más directo. Tenemos jugadores en banda para ello sin duda y bueno, al equipo le faltan cositas todavía, pero ya en el arranque está demostrando que puede llegar a un nivel bastante alto. No creo que le dé para competir con Atlético de Madrid, Madrid-Barcelona por supuesto y tampoco con Valencia, así que nuestra pelea por la Champions va a ser complicada. Pero bueno, hay que ir ilusionado al estadio, hay que tener ganas de ver al equipo divertir a la afición y por qué no conseguir la sexta UEFA, ya que no estamos en Champions, pues nuestra competición fetiche, ahí tenemos la oportunidad de ganar otro título, que por supuesto no es nada fácil, pero creo que el Sevilla está haciendo un equipo para ello. Así que nada, un saludo y un abrazo muy grande a todos los que compartimos afición, como dice ese hashtag de la campaña que estáis haciendo en la colina de Nervión.